Campus de excelencia reconocido internacionalmente como punto de encuentro de investigación, innovación y docencia. Pionera en el trabajo de acción solidaria y cooperación, sus titulados cuentan con un elevado nivel de inserción laboral. La Universidad Autónoma de Madrid está situada en un entorno privilegiado y mantiene fuertes relaciones con instituciones y empresas. Madrid Norte en la Onda, Sonia Crespo. 13.46 minutos. En la Universidad Autónoma de Madrid, el teatro tiene entidad propia a través del aula de teatro. Un lugar de encuentro donde se aprende lúdicamente a hacer teatro y en el que participar artísticamente, no solamente a todas las personas de la comunidad universitaria, sino el entorno social. Vamos a hablar de esa aula de teatro y también de una cita con un taller muy especial que tienen próximamente en Tres Cantos, bajo el título Zapatos Rojos, con el que el teatro busca luchar contra la violencia de género. De todo ello, charlamos ya con Jorge Amich, que es director del aula de teatro de la Universidad Autónoma de Madrid. Jorge Amich, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sonia. Bueno, pues encantados de hablar con usted y primero poner en contexto, ¿qué es el aula de teatro de la Universidad Autónoma de Madrid y cuál es su historia? Bueno, el aula de teatro es una oferta de tiempo libre que es interfacultativa. Participan en ella personas que estén estudiando cualquiera de los grados. También está abierta a los trabajadores de la universidad y también personas del entorno más inmediato de la universidad también pueden participar en las actividades. Es una actividad, eso sí, de tiempo libre, extracurricular, en la que se conjugan, por un lado, la práctica escénica como medio para aprender lúdicamente recursos de expresión teatral, de interpretación y también, a partir de ahí, con los montajes que se crean, pues pretende dar una oportunidad a las personas que participan en el aula de participar en los diálogos sociales que se están dando en nuestro entorno, en el entorno de la universidad. ¿Y cuántos años lleva el aula de teatro ofreciendo esa labor? Pues el aula de teatro de la Universidad Autónoma, poquito a poquito, es la decana de las universidades de Madrid, la que lleva más tiempo funcionando y que sigue en activo. A lo mejor otras universidades que tuvieron aula antes, pero que luego han reorganizado la actividad teatral de otra manera, pues desde principios de los 80 está funcionando el aula de teatro, ha atravesado distintas épocas y, bueno, pues en la época actual se define, pues, en los parámetros que te acabo de exponer a mi respuesta anterior. Bueno, tantos años, desde principios de los 80, que le ha servido para recoger más de un galardón, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Hemos participado en algún festival europeo, en Lyon, en París, bueno, el Teatro Universitario Francés, bueno, pues tiene muchas iniciativas de ese tipo, ¿no?, de convocatorias europeas o dirigidas a la francofonía y, bueno, pues sí, hemos ganado en alguno de estos eventos, hemos ganado, pues, en galardones o bien de interpretación de alguno de los integrantes del equipo o bien al espectáculo que presentábamos y también, pues, en el ámbito nacional, también en alguna ocasión hemos merecido, en la opinión del jurado de alguno de los festivales en los que hemos participado, pues, algún tipo de mención a nuestra labor. Me ha gustado mucho porque ha explicado que el aula de teatro está abierta, pues, a estudiantes, a la comunidad universitaria de las distintas áreas y ramas que tiene la Universidad Autónoma de Madrid, es decir, no solamente, pues, a las ciencias más creativas, sino cualquier persona puede acercarse al teatro y demostrar que es un buen vehículo casi para hablar de casi cualquier cosa, ¿no? Sí, esa es una característica que nosotros, como ya llevamos un cierto tiempo funcionando así, pues, ya nos llama poco la atención, pero la verdad es que cuando confrontamos nuestra experiencia con otras, pues, es algo que llama la atención. Y a la gente que participa en el aula, también, una cosa que se suele repetir en las puestas en común de fin de curso, bueno, cuando de alguna manera, aunque sea algo de tiempo libre y voluntario, pues, también evaluamos un poco lo que puede haber sido el año, es encontrarse con personas que probablemente, si no hubieran coincidido en el aula de teatro, pues, prácticamente no se hubieran reconocido, no se hubieran visto, ¿no? En una sociedad, no solamente en la universidad, en la que está como muy acotado y cada vez más especializado, pues, los ámbitos laborales y, por tanto, los ámbitos de convivencia, de estudio, de formación, el que haya un espacio donde se saltan esos cercamientos, y no solamente con el tema de los estudios, también el tema intergeneracional en el aula. Bien, es cierto que la mayoría de sus componentes, pues, están en esa franja de edad de personas que están estudiando en la universidad, pero al estar abierta a otros ámbitos, pues, también hay personas más jóvenes en ocasiones y personas más mayores. Y esa cosa intergeneracional, que al principio como que todo el mundo la afronta con una cierta cautela, luego es una fuente de enriquecimiento y de satisfacción para todos los que participan en la propuesta. El aula de teatro tiene dos componentes, por un lado están los talleres de creación teatral y, por otro, el encuentro de teatro comunitario, que próximamente va a tener una cita que va a llevar hasta Tres Cantos. ¿En qué consiste este encuentro de teatro comunitario ETC? Bueno, pues, nosotros, como tal aula, pues, estamos muy relacionados directamente con la comunidad universitaria, pero también con el entorno en el que está ubicada. Entonces, lo de teatro comunitario es intentar definir ese tipo de teatro o de expresión artística que tiene un sentido muy fuerte en su relación con el espacio en el que está ubicado. Esto, con muchas denominaciones distintas, pues, se da en casi todos los lugares del mundo y en casi todos los lugares de Europa, por tanto. Y, bueno, pues, en el encuentro de teatro comunitario nos encontramos, el aula, con experiencias de otros países que más o menos se mueven en ese parámetro, no necesariamente que estén ubicadas en una comunidad universitaria, pero que tienen, que le dan mucha importancia a lo relacional y a la relación entre su dinámica de creación y el entorno en el que se encuentran. Bueno, y así llegamos a la próxima cita con un taller de teatro contra la violencia de género que va a tener lugar entre este viernes 26 y el domingo 28 de mayo, día en el que se va a poner en escena en la Plaza de Antonio Gala de Tres Cantos, la obra contra la violencia de género Zapatos Rojos. ¿En qué consiste este proyecto? Pues, vamos a hacer de una manera muy intensa, entre el viernes, el sábado y el mismo domingo, vamos a poner en pie un espectáculo en el que se hace una reflexión sobre la violencia de género, intentando, además de los aspectos, digamos, más chocantes, no me sale la palabra, los aspectos, bueno, lo que puede ser el componente del feminicidio, de las muertes de mujeres debido a personas de género masculino. Las situaciones más graves, ¿no? Pero también, perdóname. Las situaciones más graves, ¿no? Claro, exactamente, gracias. Así que, claro, me había como perdido. Pues, buscar un poco cuáles son las raíces de eso y qué raíces hay en la vida cotidiana de cualquiera de nosotros que tienen que ver con esos fenómenos, que no son fenómenos extraordinarios, no son fenómenos aberrantes, extraños, que no tengan nada que ver con el resto de la sociedad, sino que, a lo mejor, en cómo somos educados, en cómo están organizadas las relaciones entre nosotros, culturales, sociales, económicas, a lo mejor eso es un caldo de cultivo en el que se dan este tipo de acontecimientos virtuosos y, como tú bien me has ayudado, graves. Entonces, eso es lo que vamos a entender. Es un poquito la temática que, a lo largo del viernes, el sábado y el domingo, vamos a estar trabajando teatralmente. Y el domingo, en la Plaza Antonio Gala, dentro de un evento a favor de la diversidad, que ha organizado una plataforma de asociaciones de tres cantos, vamos a presentar el resultado de estos tres días de taller. La jornada se llama Jornada de Todo un Poco y la celebran asociaciones y colectivos de diversidad en tres cantos y organizada por la plataforma de asociaciones de tres cantos. Todo ello, esa reflexión acerca de la violencia de género a través de un símbolo, ese zapato rojo que ha sido un proyecto de arte público en México, ¿no? Sí, la verdad es que los zapatos rojos se han convertido en un símbolo universal, se han convertido en un símbolo de la lucha contra la violencia de género. Y, bueno, pues ahora mismo las mujeres de la luz, en la Puerta del Sol, entre sus instalaciones está un dibujo con zapatos rojos del símbolo de la paz. Y no solamente ahora mismo en la Puerta del Sol, sino que prácticamente en todo el mundo los zapatos rojos se han convertido en un símbolo. Y sí que es cierto que, como ocurre con muchas cosas de estas que acaban siendo de todo el mundo, pues hubo una mujer, Elina Chauet, que es una artista que, bueno, pues que en su momento reunió a mujeres de Ciudad Juárez y de manera colaborativa instalaron en una plaza de Ciudad Juárez los primeros zapatos rojos. Y, bueno, pues también dedicamos nuestros zapatos rojos, que ya son de todos y todas, pues también se lo dedicamos a la persona que animó la primera instalación de zapatos rojos. Todos aquellos que quieran saber más acerca de ese aula de teatro, incluso, bueno, pues apuntarse a colaborar y a participar en ese espacio para la producción artística y creativa. Y, además, también conocer más este taller de teatro contra la violencia de género, que va a tener lugar entre los días 26 y 28 en Tres Cantos, tienen el correo aula.teatro.uam.es, aula.teatro.uam.es. Y pueden conocer más acerca de este aula de teatro que desde los años 80 lleva ya en marcha la Universidad Autónoma de Madrid, y de la que hemos estado hablando con Jorge Amich, director del aula, y a quien le agradecemos que haya estado con nosotros estos minutos. Jorge, muchísimas gracias y que sea un éxito de participación en ese taller. Muchísimas gracias por habernos acordado de nosotros. Muchas gracias. Un saludo y hasta pronto. Gracias. Hasta pronto.